Tenemos 232 millones más que teníamos en el 2013 para poder gastar. Y como tenemos 232 millones más, pues gastaremos esos 232 millones más con respecto a lo que gastamos en los presupuestos anteriores. ¿Y cuánto supone eso? Pues eso, sobre el total de los presupuestos de 2013, que fueron de 4.790 millones, esos 232 millones hacen que podamos gastar un 4,8% más de lo que gastamos en el año anterior. De tal manera que, de esa forma, podemos presentar, como bien se ve ahí, unos presupuestos expansivos. Es más, yo diría que unos presupuestos significativamente expansivos. Y yo me atrevo a aventurar aquí una cosa. Serán pocas las comunidades autónomas que para el próximo año puedan presentar presupuestos expansivos. Y me aventuro a decir otra más. Creo que ninguna en España, a lo mejor hay alguna que sí, pero lo que yo pienso en estos momentos es que ninguna en España podrán presentar unos presupuestos tan expansivos que superen ese 4,8%.